¡Suscríbete al canal! Lo empecé, quería yo saber qué pasaba y llegó un momento que lo empecé a leer en la noche y sin darme cuenta eran las 12 y yo ya iba por la página 150 y solo el libro tiene 268 páginas, entonces se podrán dar cuenta que sí me intrigó mucho y sí se me hizo muy interesante el concepto que nos plantea Jair en este libro. Bueno, pero ¿de qué trata este libro? Este libro nos cuenta la historia de Edmund, un chico que vive en un orfanatorio porque lo dejaron ahí sus padres y cuando va a cumplir su cumpleaños número 18 creo que es o 19, tengo entendido, creo que es el 19, sale en la noche una estrella roja y entonces la directora del orfanato lo echa prácticamente del orfanato y le dice que no puede vivir ahí con ellos. Porque le dice que se podría poner en peligro a los chicos que viven con él en el orfanatorio y Edmund se queda así de, pero no me echen, no tengo ningún lugar donde ir y todo eso. Y ella le entrega una carta donde su papá le dejó escrito todo lo que había pasado y por qué es que lo habían dejado abandonado y ella le cuenta que cuando llegó al orfanatorio fueron unos hombres a buscarlo y su papá logró defenderlo y le dijo que no podía dejar que nadie lo encontrara nunca, si no le iba a pasar algo muy feo, pero que el día que apareciera la estrella roja lo tenía que sacar ahí. Y bueno, Edmund leen la carta y junto a la carta está un cofre de plata y en la carta le dice que él es millonario, ya le dice que su abuelo le heredó toda la fortuna y todo, entonces que fuera su caso y le deja la dirección y le dice que tenga mucho cuidado porque lo quieren asesinar y todo eso. Y es ahí como él llega a la casa y se encuentra con su mayordomo, creo que es un mayordomo, la verdad no estoy bien segura si es lo que intentan plantear, pero sí. Es una especie de mayordomo que ha vivido ahí en la casa esperando el día que Edmund regrese y le cuenta mucho sobre la vida y de cómo era lo que pasó realmente. Aún así, Edmund quiere saber qué es lo que pasó con su papá y por qué lo quieren matar estas personas. Entonces él va a visitar a un amigo de su papá que le dice el mayordomo que tal vez pueda salar en las explicaciones y decirle cómo puede abrir este cofre. Y cuando lo va, lo agarra a unos chicos y le dicen que debe ir a una escuela llamada Hirenwood, que él tiene un don especial, que se enliste y todo eso. Y pues Edmund al principio dice que no quiere y decide no ir, pero llega a su casa y el mayordomo le dice que su papá y su abuelo han ido a esa escuela y que esa escuela es muy reconocida. Aunque su papá no hubiera querido que fuera porque lo pueden encontrar los cazadores, pero Edmund así dice que ahí es donde puede encontrar las respuestas de su familia y de qué realmente pasó y todo eso. Esta historia se desarrolla en el primer año de la Segunda Guerra Mundial y está todo el rollo de Hitler. Y bueno, entonces Edmund va a esta escuela Hirenwood donde está ubicada la Torre de Babel. Bueno, una imitación de la Torre de Babel, no te plantean muy bien que sea la verdadera torre. Y como ustedes sabrán, la Torre de Babel es donde los hombres no se pueden entender porque empiezan a hablar distintos idiomas y cosas por el decirlo. Pero aquí Jair nos lo plantea de una manera diferente y nos dice que como son diferentes personas de diferentes partes del mundo, aquí se pueden entender ellos. O sea, se pueden entender y hablan del mismo idioma. Empieza la historia a partir de que Edmund llega a la escuela y hace sus amiguitos y empiezan a pasar cosas extrañas porque siente que los maestros lo conocen y cosas por el estilo. Y pues es una escuela militar y todo eso. Y entonces está muy interesante ver todo este planteamiento que nos hace. La verdad se me hizo muy padre y me interesó muchísimo como este hombre, como Jair nos lo plantea. Y pues sí, o sea, sí me da curiosidad de saber qué va a pasar en los siguientes libros. Pero aún así no estoy muy segura si lo continúe o no. Pero lo más probable es que sí porque aparte no sé cuándo va a salir el siguiente libro. Entonces ese es un problema también ahí. Bueno, lo único que yo podría decir que no me gustó tanto fue que tiene como que palabras un poco rebuscadas. Porque dice, por ejemplo, Edmund se quedó estupefacto. Y entonces se me hizo una palabra rebuscada y hay muchas así, como que yo me quedé así, están como que muy rebuscadas. Pero bueno, es como que narrado esto, entonces no tiene tanto problema. Y otra cosa que no me molestó, pero si no que me hizo confundirme un poco, es que hay un personaje que viene del Tíbet y le dice a Edmund carnalito. Entonces yo dije, pero carnalito es de México. O sea, tiene como que ese mexicanismo que no está mal, o sea, a mí no me molesta. Pero yo dije, si me estás hablando de un personaje que viene del Tíbet, no puede decirle carnalito. Según yo, la verdad, corríganme si me equivoco, carnalito solo es en México, ¿verdad? Yo la verdad no sé, yo tengo entendido que sí, por eso es que me entró esa duda. Pero, o sea, fuera de eso el libro está muy padre y se lee muy fácil. Está muy rápido. Van pasando muchas cosas interesantes y le digo, me gustó y me interesó. Lo otro que no me ha agradado tanto fue esto de que el margen está un poco mal y fue algo que dijo Miguel también en su video. Pero sí, eso es todo lo que les puedo decir de este libro. Espero que se animen a leerlo y espero que ayuden a Yaira que logre dar a conocer su libro a editoriales para que se interesen en el proyecto y todo eso. Les tengo aquí su página de Facebook para que lo puedan contactar y le puedan preguntar del libro y todo eso aparte. Yo les voy a presumir de que mi libro está autografiado. Y pues sí, les gustó, díganme en los comentarios si ya lo oyeron, si no lo han leído, si les interesó, si no les interesó y todas esas cosas bonitas. Y pues ya saben que les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Goodreads, mi blog, mi Instagram, mi Tumblr y mi mal en el tururú aquí abajo. ¿Qué estás imaginando con los libros? Yo sí, Adrián, nos vemos pronto. Bye.